Hola chicos, muy buenos días. Para la actividad de hoy vamos a leer, van a escuchar ustedes una poesía que se llama Hay un bosque. En la tierra había un bosque, en el bosque un leñador que usaba camisa cuadros y en el bolsillo una flor. Esa flor tenía un aroma, pétalos, tallo y color. A veces prefería el frío y otras veces el calor. Pero un día el leñador sin el bosque se quedó. Una maquinaria inmensa a los árboles taló. La flor, desde su bolsillo, una semilla lloró y un árbol nuevo en la tierra, enseguida floreció. Las máquinas lo miraron, pero nadie lo cortó y ese árbol trajo a otro y otro bosque se formó. En la tierra hay un bosque, en el bosque un leñador que usa una camisa cuadros y en el bolsillo una flor. Bueno, espero que les haya gustado la poesía. Ahora, en la carpeta, deberás realizar las siguientes consignas de trabajo. Vamos a contestar cuatro preguntas. Uno, ¿cuántas estrofas tiene esta poesía? Dos, ¿cuántos versos tiene cada estrofa? Tres, ¿qué otro título le pondrías a esta poesía? Cuatro, observa la primera estrofa e indica qué rima tiene. Muy bien. Y como última actividad, ¿sí? Que es el ejercicio cinco, vamos a hacer taller de escritura. En forma de cuento van a escribir de qué se trata la poesía. Te voy a dar algunas palabras que te podrán ayudar para la escritura. Para comenzar podrías colocar había una vez o hace mucho tiempo. Para seguir con la historia, que sería un segundo párrafo, podrías poner luego, después, más tarde. Y como último párrafo, podrías poner finalmente, como último. Y van a tener que recordar que el texto, además de estar organizados en párrafos, deberán comenzar cada uno de ellos con sangría. Presta atención a la ortografía de las palabras de uso habitual mientras escribes. Manos a la obra.